¿Qué es el maestro en ciencias? Él, como les decía, es maestro en ciencias por la Universidad de Texas y la licenciatura como ingeniero geólogo de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Sus principales líneas de investigación son la biostratigrafía, la petrología de rocas sedimentarias, ambientes sedimentarios y tectónica, el análisis biostratigráfico del mesozoico basado en radiolarios y la caracterización petrográfica de pinturas rupestres, objetos arqueológicos, monumentos pétreos como base para su conservación y su restauración. En cuanto a la experiencia profesional, bueno, ha trabajado en el INAH en 1971, en la Universidad de Texas de 1980 y 1981 y en el INAH también en 1993. También, bueno, trabaja en el instituto, como investigador de tiempo completo, en el Instituto de Geología desde hace 37 años en el Departamento de Geología Regional. Y bueno, como sus principales publicaciones o las publicaciones más recientes, destaca la caracterización y ambiente tectónico de rocas máficas del complejo El Chilar, evidencias de un prisma de acreción prejurásico tardío en el centro de México, publicado en el Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana. Y una nueva interpretación de la estratigrafía de la región de Tolimán, Estado de Querétaro, también publicado en el Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana. Y bueno, pues le damos las gracias al maestro Víctor Láñez. Pues, buenas tardes. Veo muchas caras conocidas. Así es que creo que no va a haber sorpresas. ¿Me escuchan bien atrás? ¿Me escuchan bien atrás? No, ok. ¿Dejamos? 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 Antes de empezar, debo agradecerles a todos su presencia, debo agradecerles durante hace muchos años haberme enseñado lo que era restauración, conservación y tratar de poner mi granito de arena con ustedes, tratando de comprender aspectos que ni me imaginaba. Como geólogo, se imaginarán, y por ahí oyeron, dentro de lo que Isabel hizo favor de decirle a mí, trabajo mesozoico, rocas, 60 millones de años, 230 millones de años, y cuando han pasado tantos millones de años, las rocas obviamente han sufrido muchos cambios. Lo que ustedes me dieron la oportunidad de conocer es aquellos procesos que están sucediendo el día de hoy y que después de 60 millones de años, que es lo más joven que yo veo, pues no conocían. En la teoría, sabía que estaban pasando o que sucedían algunas cosas, con ustedes los veo actuar. Pero bueno, vámonos al otro lado de la moneda. Vean, por ejemplo, que nuestra tierra tiene por ahí 4.600 millones de años. He trabajado con ustedes, pinturas rupestres, he trabajado algunas cosas que están sobre rocas, y muchas de esas rocas pueden andar aquí en este rango de millones de años. A manera de reflexión, cuánto de lo que le ha sucedido a la roca ya lo había heredado antes de que las pinturas rupestres estuvieran ahí. Son procesos que, a través de millones de años existieron, y separarlos a veces es importante. A eso le vamos a llamar, o le llamamos como geólogos, la historia diagenética. La historia desde que se formó la roca hasta nuestros días. Y esos nuestros días implica eso que ustedes trabajan. Mucho de lo que vamos a ver está relacionado con tectónica de placas. Nuestros continentes no estaban donde hoy están. Se han movido, han chocado entre ellos, se han separado. El clima que había, las condiciones que existían en el ambiente, también fueron diferentes. Todo eso está archivado en nuestras rocas. El objetivo para ustedes es restaurar y o conservar lo que tienen, ya sea en rocas, y les he llamado o similares. Partamos, bueno, antes de meterme a las rocas y demás, déjenme comentarles algo que yo visualizo. Me ha tocado ya una experiencia como geólogo en tratar con otros colegas que teníamos intereses similares, pero el lenguaje no nos permitía la comunicación. En el caso, por ejemplo, de geofísicos y paleontólogos. Trabajé un tiempo proyectos con Pemex y algo que veíamos era, había informes de geofísicos, había informes de paleontólogos, había informes de geólogos, y todo ello era información valiosa. Pero el lenguaje común no existía. Había que generarlo. Había que, de alguna manera, podernos sentar, y de hecho lo hacían. Pero no había un lenguaje común. Había que trabajar en ello. Algo similar creo que puede suceder entre geólogos y ustedes. Voy a tratar de usar un lenguaje no técnico. Me paran, me preguntan si por ahí suelto de esas palabras raras. Algo que yo espero en este año que voy a estar con ustedes es justamente el iniciar o intentar iniciar esa comunicación. Y para empezar van a encontrar en esta plática que les voy a dar una serie de términos que trato yo de poner en común para los dos. Creo que coincidimos. Voy a lo mejor a ser redundante. Pero, más vale. Hablamos de rocas como agregados naturales de uno o varios minerales que forman parte de la corteza terrestre. Esto va a ser importante. Y que son originadas mediante algún proceso o algunos procesos geológicos. los similares. Los similares. Todo aquello que el hombre le mete mano y que los ha fabricado. Planteo aquí algunos similares no necesariamente muy buenos, pero hay otros y son los que ustedes trabajan y son los que nos interesan. cerámica o estucos que es lo que me ha tocado trabajar con ustedes. Debe haber mucho más. El objetivo implica generalmente aspectos geológicos. Puede ser que no. Puede ser que no les interese. Lo importante es que si los consideramos podemos obtener información importante que hasta ahora no se ha explotado. Les pongo un ejemplo. Por aquí planteo términos que tal vez no son conocidos para ustedes. El esqueleto, la matriz, el cementante y poros. Algunos de ellos son comunes. Algunos son fáciles de intuir lo que son. Vamos a ver posteriormente que esto va a ser el secreto de comprender las rocas sedimentarias. Esa relación espacial de los diferentes elementos que las constituyen nos van a permitir entender una serie de características, una serie de propiedades que nos van a ayudar a comprender por qué se está deteriorando una roca, por qué la tenemos que tratar de tal o cual manera. Y me declaro ignorante en una cosa que por ahí comentaba con Manuel. ustedes hacen milagros y la verdad mis respetos para ustedes. Ustedes ponen la parte mineral, la parte inorgánica a trabajar con esa química orgánica que no es nada fácil y el lograr esas mezclas y eso que ustedes hacen para detener el deterioro es digna de obligaciones. Pero bueno, hay por ahí también rocas que están expuestas a otros cambios aparte de los naturales, aquellos realizados por los organismos o por los que existimos. Ustedes conocen muy bien estos casos, animalitos que van a afectar monumentos. Así como sucede con los monumentos, también van a suceder con las rocas y también lo conocen. Me ha tocado trabajar por ejemplo con Sandra y ver como raíces, como hongos, como líquenes, como una gran cantidad de cosas que están rodeando nuestras rocas lo afectan y esos ácidos orgánicos nos juegan muy malas pasadas y no los envidio tampoco. Pero bueno, el hombre también juega su papel importante y por ahí también los he visto sufrir con permisos, con una serie de cosas que hace el hombre y que nada de sus intereses adiós rocas. Pero bueno, hablábamos por ahí de un ciclo litológico que ciclo litológico no es otra cosa sino tener un magma que va a generar rocas magmáticas, rocas volcánicas, rocas intrusivas o podemos tener gracias a la alteración de las rocas ígneas la destrucción y la sedimentación y obtener rocas sedimentarias. Lo estoy haciendo muy rápido, esto creo que no hay problema. De ambas, tanto de las ígneas como de las sedimentarias, producto de su alteración por presión o por temperatura, las vamos a convertir en algo más, que hemos llamado rocas metamórficas. Este metamorfismo se va a estar dando a presiones y temperaturas bastante altas, diferentes a las que rigen en la superficie de la tierra. Algo con lo que sí vamos a estar acostumbrados, algo que sí nos va a estar afectando, va a ser esta meteorización. ¿Qué está sucediendo sobre la superficie de la tierra? Esa alteración por los diferentes medios y ahorita saltamos a ello. Y hablamos de condiciones físicas, químicas y biológicas, generalmente lo englobamos dentro del término ambiente y decimos que esas condiciones físicas, químicas y biológicas van a regir una extensión dada geográfica. Dentro de esa región geográfica podemos tener las rocas que estamos estudiando, la cerámica que ustedes van a estudiar, los monumentos, etcétera, etcétera. Esa meteorización es en sí lo que nosotros vamos a estar viendo que está afectando nuestras rocas. Los procesos químicos, los procesos físicos, los procesos bioquímicos están constantemente transformando nuestras rocas y eso es lo que ustedes necesitan identificar y nosotros como geólogos también requerimos identificar para saber qué es lo que está sucediendo a nuestra roca. Ustedes van más allá, van a tener que identificar esos efectos, documentarlos y nullificarlos o controlarlos por lo menos. eso para mí es una maravilla. Yo jamás había pensado en tratar de modificar lo que la naturaleza está haciendo. Ustedes lo logran, ustedes hacen por ahí una serie de cosas que ni siquiera me imaginé que se pudiera hacer. generalmente cuando vamos a campo y aquí me voy a declarar ignorante nuevamente a pesar de todos los años que llevo en esto sigo aprendiendo. Estoy tomando tres cosas que considero importantes en el campo. El describir, el tomar medidas y de alguna manera el traernos una muestra. ¿Por qué considero importante el describir? Y he puesto una descripción de lo que finalmente encontré en el diccionario y que no expresa realmente lo que yo quisiera entender por describir. Si yo les muestro una roca con ciertas características y me dicen porque ya tienen la experiencia esta es una roca volcánica podría tomarse como una descripción. Si yo se lo enseño a otra persona puede ser que me diga esto es una roca de grano fino. Cada uno de ustedes me puede con sus palabras con su conocimiento dar una interpretación de lo que están viendo. para mí una descripción si es que queremos que sea valiosa viniendo de campo debe de ser reproducida por cualquiera que lo intente. Necesitamos características que no cambien para nadie o características que de alguna manera su variación sea menor. Y ahora regreso a las famosas cuatro palabritas el esqueleto la matriz el cementante y los espacios vacíos. en una roca sedimentaria esto va a ser esencial y con esto nos va a bastar para poder describir una roca sedimentaria el esqueleto las partículas más grandes que forman la armazón de esta roca. Vamos a tener partículas más pequeñas que pueden quedar atrapadas dentro de los espacios vacíos pero que son de la misma naturaleza y se crearon muy cercanamente a los fragmentos a los minerales que forman el esqueleto y tenemos dos elementos más los en azul estaría el cemento un precipitado químico mientras que la matriz los puntitos rojos son de características similares a lo que forma el esqueleto el cemento es característicamente un precipitado químico no hay otra naturaleza no hay otro origen para este cemento y los poros vacíos cuidado con ellos pueden ser primarios o podemos tenerlos generados posteriormente y volvemos a aquella palabrita famosa la diagénesis cambios que sucedieron posteriores al origen de nuestra roca ya sea por disolución ya sea por otra serie de factores pueden existir poros poros vacíos bueno perdón pero descubrí que equivoqué la la versión este de la plática no importa eh otro término que por ahí como geólogos usamos va a ser fácil qué nos importa cómo le llamemos si finalmente lo que a lo que vamos a estar nos refiriendo es a un cuerpo o a un paquete de sedimentos ya sea litificados o no y estamos hablando de ya sea sedimento ya sea arena ya sean gravas ya sean limos o bien una roca a eso me refiero con litificados si eso es una roca van a tener características muy especiales características comunes como es el color la composición la textura fósiles si están presentes o no y estructuras sedimentarias o estructuras de otro tipo en caso de rocas igneas o de rocas metamórficas si se fijan si les doy ahora aquella roca volcánica y les pido describanme y me dicen es de color rojo a lo mejor alguien la ve marrón alguien la ve violácea pero ya la diferencia es menor algo que vamos a poder hacer con esas descripciones es el que lea nuestros artículos nuestros informes cuando regrese a campo va a poder confirmarlo no me va a necesitar a mí llevarlo al campo y decirle mira este es el rojo ok lo mismo va a suceder con la composición si yo dije que había cuartos que había feldespatos difícilmente se puede uno equivocar quien regrese a campo insisto los va a poder ver la textura los fósiles las estructuras primarias ahí van a estar en el lugar donde nuestras rocas estén ok en el lugar en el sitio que ustedes estén estudiando esto va a estar presente ya estamos caracterizando el lugar que estamos estudiando ya le estamos poniendo una serie de propiedades en los cuales una vez que pase yo van a perdurar a excepción de que llegue el hombre y haga lo que vimos por ahí metamáquinas y tire medio cerro construye una autopista y todo lo que describimos ya no está algo que aquí se hace énfasis es podemos tener cambios laterales y verticales en estas características y va a hacer nuestro trabajo como geólogos o en el caso de ustedes empezar a identificar este tipo de cambios esta serie de propiedades no es que les vaya yo estar heredando trabajo de un geólogo sino ustedes tener la capacidad de decir aquí está pasando algo más aquí en mi sitio lo que está afectándose es producto de cambios verticales o laterales de mis rocas a veces no necesariamente van a ser fáciles de detectar requerirán la ayuda de un geólogo y por eso me tienen aquí metido pero bueno ya vimos parte de lo que hay que caracterizar ya pusimos algunas propiedades que empezamos a visualizar y aquí me preguntaba ¿qué vamos a caracterizar? obviamente aquello que no me puedo llevar al laboratorio posiblemente sea la única oportunidad que tenga de ir a ese sitio y si no lo caracterizo en ese momento después me va a hacer falta me van a hacer falta esas propiedades o esas medidas podemos sacar ahora cientos de fotografías digitales son mucho más económicas que en mis tiempos podemos sacar videos y podemos de alguna manera reproducir el viaje podemos incluso meternos a Google Earth o cosas de estas y checar el sitio y ver algunas de estas propiedades pero no todas va a ser posible reproducirlas a pesar de todas las ventajas que tenemos más nos vale hacerlo en campo en el caso de ustedes esto de aquello que no me puedo llevar al laboratorio es casi todo y me consta porque lo que me han dado a veces como muestras son cositas de centímetros unos cuantos centímetros y de ahí queremos saber hasta de qué va a morir la roca pero bueno otra cosa importante es la geometría que tienen los cuerpos de roca dentro del sitio que estamos estudiando hablo de que puede ser masivo en capas laminado fracturado todo eso va a ser un control para lo que ustedes están haciendo y dentro de un momento les voy a mostrar ejemplos de esto el ambiente geológico también es importante que es lo que existe en ese lugar que pueda estar alterando modificando o siendo parte de esos procesos que afectan a lo que ustedes tienen que restaurar o tienen que conservar y hablo puede ser la presencia de agua en sus diferentes formas desde lluvia ríos etc etc cuál es la fuente de dónde provienen algunos sedimentos que están llegando a nuestro lugar etc esto es uno de los ejemplos tengo pinturas rupestres y tengo aquí un cerro con ciertas características qué es lo que quiero algo que siempre pregunto es qué es lo que queremos este cerro y este cerro no son lo mismo este tiene pinturas rupestres este no lo sé si lo que quiero es conocer el pigmento no tengo problema me voy a llevar me voy a robar por ahí lo que se esté cayendo ya aprendí algunos trucos pero el control de campo lo tengo aquí y aquí es donde debo de describirlo ustedes tienen también que trabajar con cerámicas y generalmente lo que me encuentro es esto y hacen milagros con ellas algo que les pido por favor es consideren también lo que estaba alrededor de ella tomen muestras de ello es muy valioso lo que está alrededor de ellas y nos puede ayudar a resolver lo que está pasando con esto algo más para describir yo quiero conocer la composición y por composición lo que quiero decir es que minerales está teniendo mi roca que minerales están presentes dentro de la carga de mi cerámica o dentro de la carga de mi estuco si logro identificar someramente eso que lo está constituyendo ya traigo información y regreso al ejemplo de la roca vulcánica si yo digo estoy teniendo cuartos estoy teniendo feldes patos a lo mejor con la experiencia que tienen están correctos pero si yo describo granos con lustre vitrio con crucero con formas rectangulares eso no me lo va a cambiar nadie nadie puede quitarle a lo que estoy describiendo la forma rectangular la presencia de crucero el brillo pero si me puede cambiar el nombre le puede decir sabes que eso no es un feldespato es otra cosa porque la diferencia entre una descripción y una interpretación es justamente eso yo estoy describiendo cosas básicas que todo un mundo puede ver casi igual una interpretación va a depender del pensamiento de cada uno podemos describir también algo que llamamos madurez mineralógica y por madurez mineralógica entendemos que tan abundantes son los minerales estables y aquí necesitamos conocimiento de estabilidad mineral el tamaño y que tan bien seleccionados están y aquí hablo de cristales o de granos hago la diferencia porque podemos tener fragmentos constituyendo nuestra roca de cristales o bien esos cristales estar aglutinados en líticos en fragmentos de roca entonces por eso hablamos de granos estos granos también pueden estar constituidos por un solo mineral han sido transportados han sido redondeados han sido modificados y ahora preferimos el término de granos vamos a decir tenemos granos de cuarzos granos de feldespato si teníamos la roca original podíamos ver muy bien las características del cristal pero ahora que han sido transportados se han modificado y posiblemente ya no va a ser fácil de ver podemos definir la forma de esos cristales de esos granos podemos establecer si están redondeados o no podemos establecer la forma en que esos granos están acomodados ese empaque ese arreglo en tres dimensiones lo podemos caracterizar les pongo un ejemplo fácil de visualizar en ese empaque pueden ustedes tener una arena normal y los granos van a caer uno sobre otro hasta ahí resulta lo normal pero que sucede cuando tienen corrientes densas cuando tienen corrientes turbidíticas pensemos en una avalancha ya sea de lodo ya sea de nieve si la avalancha de nieve por ahí se encontró un esquiador al pueblo cercano lo que van a encontrar es nieve y flotando en ella al esquiador a la casa etcétera etcétera lo que hemos visto en avalanchas de lodo que alcanzan pueblos lodo con una gran cantidad de fragmentos más grandes lo único que nos está diciendo es aquello que ha movido de una manera diferente a la sedimentación normal por ponerlo de alguna forma podemos encontrar en esas masas densas incluso camiones automóviles casas que las ha arrastrado y las ha incluido pero las encontramos flotando curiosamente hay un contraste de energía a eso se refiere el empaque podemos tenerlos orientados podemos describir esa geometría de los cuerpos pueden ser lenticulares pueden ser tabulares etcétera etcétera pero eso es factible de darle un nombre y nadie lo va a poder cambiar y finalmente algo que llamamos madurez textural y de alguna manera va a estar relacionada con el empaque ahorita no nos metemos en problemas el ambiente geológico no va a ser otra cosa sino aplicar el conocimiento geológico a la investigación del ambiente que nos rodea que rodea a su proyecto y que va a tener factores físicos químicos y biológicos que ya lo habíamos comentado y que la va a distinguir de otras regiones el hecho de que de región a región podamos tener ambientes geológicos diferentes características físicas químicas y biológicas que lo hacen contrastante con otra región nos va a permitir caracterizar nuestros procesos y ahí tenemos ahora sí el término de agénesis no es otra cosa sino aquí tiene un montón de arena de tierra suelta es un sedimento y esto lo he hecho así para contrastar esto es un sedimento esto ya es una roca es el mismo pero se ha consolidado a través gracias de procesos diagenéticos que incluyen cambios en los cuales podemos modificar la composición o la manera en que ellos están ordenados desde donde empieza la diagénesis desde el momento en que el sedimento se ha depositado hasta cuando empieza algo que llamamos el metamorfismo y el metamorfismo comienza cuando presión y temperatura son altas más altas que las condiciones normales de la superficie terrestre planteamos aquí que pueden estar las presiones alrededor de un bar hasta un kilobar los 300 grados empezamos a modificar ya la roca y a profundidades de 10 15 kilómetros o más esto va a alterar a nuestras rocas normales de superficie y las va a convertir en rocas metamórficas hacemos el contraste para la diagénesis consideramos condiciones de baja presión baja temperatura que van a reinar sobre la corteza terrestre externa este es un esquema muy complicado no lo vamos a platicar solamente quiero mostrarles en estas dos capas en esta almiriólisis y sindiagénesis es donde nos vamos a estar moviendo dentro de restauración y conservación una zona donde es altamente oxidante unos cuantos centímetros cuando mucho un metro y de ahí en adelante pasamos a algo que se llama sindiagénesis donde el EH es igual a cero empieza a haber condiciones reductoras contrastes químicos y bioquímicos abundancia de vida en la zona gris empieza a escasear los organismos se vuelven selectivos algunos organismos perdón podrías regresar tantito al anterior si ahí te estarías refiriendo a la profundidad dentro de la de la misma corteza algo que va a suceder estamos exclusivamente la parte de la corteza y diferenciando eso debo si y es la razón de tener dos esquemas diferentes en este lado vamos yendo a mayor profundidad mayor profundidad hasta que alcanzamos por ahí de 200 300 metros de profundidad y de ahí hasta donde quiera ok siempre y cuando no alcancemos presiones y temperaturas altas decíamos 10 15 kilómetros el otro modelo que también es muy válido considera una etapa más ahora las rocas que estaban hasta 10 mil metros de profundidad son susceptibles de ser levantadas y puestas en la superficie esa es la razón por la cual encontramos rocas muy viejas en la superficie no las puso ahí Diosito la tectónica de placa las levantó y las dejó en superficie por eso ahora las podemos patear y golpear y demás ese es el contraste de estos dos es importante esta consideración el volverlas a subir a superficie y cuando ustedes ven sus camisas sus rocas signas que están en superficie han pasado millones de años y han hecho quizá ve cuántas veces viajes como esto sepultarse y volver a la superficie volverse a sepultar tal vez más profundo menos profundo y volver a la superficie algunos ejemplos de nuestras rocas rocas sedimentarias con sus granos con algunos sobrecrecimientos algo importante es en esos poros vacíos son susceptibles de que contengan líquidos el líquido más común va a ser agua y esa agua va a tener o puede tener cosas disueltas muchas veces las cosas disueltas pueden ser de la misma naturaleza que los granos y pueden precipitarse alrededor de ellas hablábamos de cementos esto que ven aquí alrededor es un cemento un sedimento que no tiene un cementante aparente pero que si tiene abundante matriz carbonatos partículas muy particulares que ya durante los cursos caracterizaremos y hablaremos de ellas pero tenemos varios tipos de carbonatos carbonatos que son originarios de la roca que van a estar formando las calizas esto también es carbonato pero esto es un lodo calcario mientras que esto está formado por partículas del tamaño de la arena eso va a ser importante para la circulación de los líquidos de todo aquello que ustedes quieren eliminar o introducir va a ser importante que sepan tiene poros no tiene poros va a ser importante por donde están circulando esos poros esos poros perdón esos líquidos o por donde no pueden circular esos líquidos podemos tener una textura como esto esto es una dolomía una roca compuesta por cristales de dolomita pero esto ha sido por reemplazo y a pesar de que se ven uno contra otro son rocas que tienen porosidad y son susceptibles de que por ahí circulen líquidos son muy apreciadas para la industria petrolera son rocas que son susceptibles de contener yacimientos petroleros y algo que buscamos son rocas como estas algo que ustedes tienen que ver con ello esto es un mármol así se ve un mármol en lámina delgada y van a tener que batallar o no batallar mucho como sería con esto gracias a que esto se ha transformado a altas presiones mientras que esto está a presiones normales de la corteza terrestre las características entre una y otra van a ser la enorme diferencia si nos vamos a las rocas ígneas les puse aquí dos ejemplos una reolita y un basalto me estoy yendo a los extremos en composición una roca rica en sílice una roca rica en lo que llamamos ferro magnesiano aquí tenemos abundancia de cuarzo aquí no tenemos o tenemos muy poco cuarzo pero tenemos abundantes minerales con fierro y magnesio las dos son volcánicas las dos han llegado a la superficie y puede ser en forma de lavas y alcanzan temperaturas muy muy diferentes 700 850 para la reolita y 1100 1250 para los basaltos pero eso es cuando están llegando a superficie algo que hice fue ponerles aquí abajo el contraste rocas intrusivas rocas que no llegaron a la superficie lo que es un granito y lo que es un gabro en los dos casos y ustedes creo que lo han detectado así un basalto se les va a estar alterando muy rápidamente les va a estar formando generalmente un suelo muy rojo ¿por qué un suelo muy rojo? por la abundancia de fierro que existe en ellos ya sea un basalto un gabro va a ser altamente alterable y va a ser inestable porque le sucede lo mismo que a los buzos y a un buzo lo meten a 200 metros y luego lo sacan sin hacer por ahí sus espacios y detenerse descompre descompre imprimirse creo que se llama va a reventar le va a pasar lo que a los minerales del basalto y del gabro están en condiciones de presión y temperatura diferentes y han salido tan rápido que son inestables y fácilmente se descomponen no le va a pasar lo mismo a la rialita al granito tienen minerales más cercanos a la estabilidad y cuarzo y va a ser uno de los más abundantes otra cosa que también va a afectar a sus rocas la parte esfuerzos estamos viendo fallas aquí ven un estrato y este es el mismo estrato ha caído por ahí un par de metros pero hay cosas gigantescas creo que todo el mundo ha oído de la falla de San Andrés ahí tienen justamente el plano de falla cuando tienen una cosa tan clara así no hay problema es fácil de intuir que algo también va a afectar a nuestro sitio vean que ese plano de falla es una superficie por la cual pueden estar fluyendo líquidos pueden estar penetrando substancias desde la superficie o migrando desde el fondo por altas presiones y estar tratando de escapar aquí y si tenemos una pintura rupestre aquí algo le va a pasar aquí les puse una falla un poquito apetecible y es hora de comer pero aquí la tienen de verdad no es un pastel y ojalá todas las fallas fueran así pintaditas de diferentes colores fácilmente las podríamos ver otra cosa también que consideran dentro de esa descripción esto es una roca intrusiva no sé si han visto por ejemplo el granito en Acapulco hay una gran cantidad de rocas en forma sino esférica o boidal y la gente se pregunta por qué originalmente la roca por enfriamiento se fracturó y ese fracturamiento permitió que a través de ellas penetrara principalmente agua penetraran ácidos orgánicos dentro de esa agua etcétera etcétera lo que hicieron es alterar la roca que estaba ahí incluida iban quedando cosas como esto y esto es de manera original el producto hay cosas verdaderamente esféricas como grandes cebollas no sé si les ha tocado la suerte de verlas en campo pero son espectaculares y no es otra cosa sino este efecto del fracturamiento otra cosa también que tomar en cuenta en nuestra descripción presencia de fracturamiento y ese fracturamiento puede estar sellado puede estar obturado no tenemos peligro o puede estar abierto y es una fuente de alteración para nuestro sitio una arena esto y esto es lo mismo aquí parecen que son granos angulosos vistos con una técnica particular podemos ver que en realidad los clastos originales los granos eran bien redondeados pero material que los rodeó los cementó y creció junto con ellos en la misma substancia logró borrar los antiguos contornos del cristal porque han crecido en continuidad óptica y cristalográfica y esto nos puede ser engañoso nos ha mostrado de imágenes y quisiera saber que aumentos tienen o si se ven con una lupa o si tienen ese microscopio esto es al microscopio ok perdón que bueno que lo mencionas si todo esto es al microscopio y esto en particular es un microscopio particular catodoluminiscencia para hacer resaltar este tipo de cementante alrededor de los granos originales deben de estar alrededor de unos 10 aumentos y están vistos con luz natural no hay luz polarizada posiblemente esto pudiera ser luz polarizada la estructura hablábamos de geometría de nuestras rocas podemos tenerlo todo muy planito y la llevamos de ganar pero podemos tener pliegues y depende de donde estemos en ese pliegue y depende del clima y depende de muchas cosas lo que va a pasar si yo tengo mi pintura rupestre aquí y estoy en una zona que llueve mucho no le va a pasar gran cosa pero que va a pasar si mi pintura rupestre está aquí abajo aquí estoy poniendo unos cuantos planos de estratificación pero esto pueden ser cientos de metros y cientos de planos de estratificación por los cuales el agua está escurriendo hacia la zona donde tengo mi sitio puse pintura rupestre pero puede ser un sitio arqueológico donde tenemos cerámica donde tenemos estucos que salvar y están siendo afectados por esta estructura aquí les puse un pliegue pequeñito esta es una persona vemos que hay fracturamiento vertical es una estructura pequeñita aquí están viendo uno de tamaño montañas y que a veces no necesariamente lo vamos a poder detectar fácilmente sino tomando medidas inclinaciones de las capas para saber que existe esta estructura y el riesgo que está corriendo nuestro sitio tenemos otros que no necesariamente son tan simétricos pueden estar acostados y el efecto va a ser diferente y bueno finalmente todo esto el mecanismo que tenemos que considerar es tectónica de placas y tectónica de placas no es otra cosa sino vamos a tener rocas ignias rocas metamórficas rocas sedimentarias y todos en una dinámica de placas ustedes no tienen mucho que ver pero sus sitios si están en una zona activa pueden estar sufriendo las consecuencias pueden ser fracturadas pueden ser plegadas o pudieron haber sido plegadas en tiempos históricos puede haber soluciones que asciendan a través de fracturas y las afectan y bueno esto sería todo gracias si tienen preguntas por favor adelante si Sandra nos podrías explicar un poquito más a qué se refiere este concepto de la madurez textural y entender que estaríamos observando tanto a nivel macro de paisaje como micro ya de una roca o en qué consiste esta madurez textural lo podemos ver tanto en macro como en micro de planteo textura va a estar formada principalmente por cuatro características la forma el tamaño el empaque y si hay o no orientación en nuestra roca tamaño como un criterio textural si todos son del mismo tamaño decimos texturalmente es madura si tenemos fragmentos muy grandes fragmentos muy pequeñitos y todos están mezclados decimos que la roca es inmadura la forma igual si todos voy a poner una característica de la forma si los granos están todos bien redondeados decimos texturalmente es madura pero si todos son angulosos decimos que es inmadura la roca el caso del empaquetamiento dos casos solamente que ya lo platicamos los granos los cuarzos los este clastos están flotando dentro de la matriz eso es una roca inmadura si por el contrario hubo la suficiente energía y los granos están uno sobre otro texturalmente va a ser madura va a tener un esqueleto intacto si todos estos cuatro elementos los hacemos uno si los conjuntamos vamos finalmente a definir una madurez textural no sé si con eso quedó claro si 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 es que si me nunca había escuchado yo esto y no sé si me remite a que si es una digamos si la madurez está asociada a una homogeneidad de materia o ya lo estoy viéndome mucho desde el punto de vista del conservador porque por ejemplo si los clastos están ya distribuidos de una manera regular a mí como conservador me llevaría a pensar que hay una homogeneidad en materia de la roca y esto desde luego tiene implicaciones en lo que voy a aplicar o lo que voy a hacer o no sé si estoy entendiendo un poco es correcto esto pero tenemos que aplicar esos cuatro criterios ok los cuatro criterios texturales ok estoy teniendo homogeneidad en los tamaños pero a que estamos llamando homogeneidad todos los los tamaños que tengo caen en un rango granulométrico específico si yo lo piso justo por ejemplo cuando se aplica un consolidante en una roca que tiene como dijo usted clastos separados o superficie en un área esto ya me hace tener que diseñar una tanto la elección del consolidante o la aplicación o sea me causa ya problemas porque justo se tienen zonas con muy diferente comportamiento entonces ya me enfrento un problema completamente distinto a uno que sea regular no sé si me explico si y a eso le llamábamos por ahí selección los granos están bien seleccionados la energía tuvo la competencia suficiente y el tiempo suficiente para solamente llevar una clase granulométrica específica y eso va a permitir que esos granos estén acomodados y hayan dejado espacios porosos o espacios rellenos de matriz que le da esa homogeneidad a mi roca ¿cómo valoro esto? si lo que estoy teniendo son arenas limos hago secciones delgadas y hago estadística petrográficamente e incluso algo que se me estaba pasando es petrografía es un elemento muy valioso nos permite justamente visualizar cosas que de otra manera no fácilmente podemos conocer yo en el microscopio petrográfico en mi lámina puedo ver la relación de mis granos puedo hacer medidas puedo hacer estadística y establecer esa selección puedo saber si tienen poros puedo saber los minerales que están presentes y cuáles de ellos son inestables y cuáles no incluso puedo evaluar aquellos inestables que tan afectados han estado durante el tiempo que han estado en la naturaleza todo eso me lo da petro o me puede ayudar a eso además de que me puede dar una imagen en la cual puedo hacer diferentes análisis una característica más de petro esa lámina que hacemos está impregnada está pegada con resinas ahora muy ventajosas nos permiten esa misma lámina llevárnosla a otro tipo de herramientas llamémosle microscopio electrónico microsonda análisis que puedan hacer rayos X difracción de rayos X y todo en la misma lámina yo detecto un problema en mi sección y ese mismo problema me lo llevo ya identificado a otra herramienta que me permita una solución sí podríamos entonces pensar que una roca madura es decir que presenta madurez textural está relacionado directamente con la estabilidad de la roca o no necesariamente no necesariamente no no o sea que sea madura o inmadura no quiere decir que está en la misma proporción su estabilidad o estabilidad si tú conjuntas madurez mineralógica con madurez textural podría funcionarte si yo tengo una roca madura mineralógicamente eso me está diciendo mi roca tiene una alta concentración de minerales estables le hace cuarzo pero puedo tener rocas ricas en cuarzo pero texturalmente inmaduras que tengan abundancia de arcilla abundancia de matriz si el concepto de facies nos está diciendo que si identificamos diferentes paquetes nos va a convenir tomar muestras de diferentes paquetes para caracterizar nuestro roca sí sería muy conveniente el saber en esto de las facies se vuelve un poco complicado porque hacemos diferentes tipos de facies voy a hablar de litofacies de facies caracterizadas por el tipo de roca si yo tengo una arenisca y tengo lateralmente que está cambiando a una arcilla me va a convenir saber que es cada una tal vez en esta facies de grano más fino exista la presencia de organismos de microfósiles y a los organismos no les gustan las pedradas en la arenisca no voy a tener microfósiles es mi chance para decir la edad de esta facies es esta misma pero si sería muy conveniente estoy evaluando la circulación de fluidos en mi arenisca tengo poros yo sé que aquí en mi arcilla ya va a ser muy complicado pero si nosotros ya en campo necesitamos evaluar el contexto de mi sitio y que me conviene que es lo que puede estar afectando a mi proyecto si te voy a soñar en el caso de la organización geológica por ejemplo si es o el primer acercamiento al sitio como quizás desde la metodología que siguen ustedes como geólogos como se acercan al sitio vamos a suponer que obviamente nuestro interés puede ser la pared o la ladera de un cerdo pero es primera vez que estás en el sitio y como a través de los ojos de un geólogo van haciendo como esa primera prospección para caracterizar el terreno digo en términos más amplios como cuáles son los más que es lo primero que ven antes de llegar ya como al aspecto ya concreto de esa pared o de esa área que nos interesa lo general como lo hacen ustedes como geólogos somos muy tramposos hay un trabajo previo a ir a campo yo sé que voy a ir a el punto X pero hay mapas geológicos hay publicaciones que ya me describen parte del problema lo consulto y encuadro mi proyecto dentro de esa geología existente supongo que no existe geología existente hay por ahí mapas geológicos regionales que te plantean aquí está el mapa geológico de Guerrero Oaxaca y lo que quieras a dos millones y en donde está mi sitio pues mira dicen que puede caer aquí en el paleozoico que tiene que ver el paleozoico si lo que yo tengo no se parece nada son calizas y por ahí alguien me dijo que son cretácicas la escala no da para eso tienes que ir evaluando geológicamente tu información para que cuando tú llegues tú llegas con un conocimiento previo me dicen ah ahí en el sitio pasa el eje de un pliegue y ese pliegue es cóncavo hacia arriba es un anticlinal ah bueno ya tengo también una idea de hacia donde se inclinan las capas cuando está en campo checo si verdaderamente existe porque dada la escala a lo mejor tengo pliegues menores y mi sitio en particular está dentro de esos pliegues menores tienes que conjuntar la mayor información posible de tu sitio algo importante es mi objetivo es restaurarlo y conservarlo pero que lo está afectando se está cayendo pero como se está cayendo hay fracturas que están propiciando el que se caiga o resulta que hubo un trabajo previo y le inyectaron una resina que se está viniendo con todo y roca es multifactorial y por eso importante el trabajo en el campo entre mayor número sea de datos que puedas atesorar mejor no hay una receta general cada caso es diferente depende de las condiciones del sitio es que voy a describir y que voy a hacer ahí es donde requiero de más vale que me sobre voy a tomar la inclinación de mis capas porque no sé si es lo que las están afectando o no voy a tomar los datos sobre ese pliegue menor porque tal vez es lo que lo está afectando hay fracturamiento pero puede haber múltiples fracturamientos puedo medirlos puedo tomar las inclinaciones de ellos puedo saber si están rellenos o si están sellados y esas características me pueden dar información de lo que está pasando en mi sitio ¿sí? ¿alguien más? sí por favor cuando hoy te estaba diciendo que consulta los 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 mapas que ya hay mapas que están establecidos ¿no? ¿qué datos tenemos que fijarnos cuando se lee un mapa de este tipo un mapa geológico? yo lo plantearía al revés ¿cuál es mi objetivo? y dependiendo de mi objetivo yo sé que voy a agarrarme las pinturas rupestres que es lo que más por ahí he tenido contacto con ello mi pintura rupestre está sobre roca que es susceptible a disolución voy a ver qué tan extensos son esos afloramientos de ese tipo de roca es solamente el lugar de la pintura rupestre se extiende kilómetros que reportes hay sobre fracturamientos el mapa debe de traer estructuras ya sean pliegues ya sean fallas qué tan cercanas o qué tan lejanas están muchos de ellos reportan la inclinación general de las capas eso también me va a ser útil por ahí van a traer una leyenda donde me dicen esto pertenece a el cretácico esto pertenece al jurásico y me dirán una formación que no necesariamente puede corresponder pero de manera general me puede ayudar me dicen que es la formación X qué características tiene esa formación y empiezo a investigar a esa formación que me interesa qué en el que está mi sitio en estudio de esa manera puedo saber son calizas que están dolomitizadas son calizas que tienen evaporitas son calizas de alta profundidad y tienen como característica que sean ricas en arcilla y además tienen pedernales todo eso lo puedo extraer desde gabinete de mis mapas e irme ya a campo con una idea de qué debo de empezar a buscar y si es cierto para mi sitio o si no lo es no sé si contesté y en estos mapas geológicos en donde se pueden consultar en la universidad hay muchos muchas opciones lo más fácil se mete uno internet el servicio geológico tiene muchas cartas disponibles depende de la escala que uno tenga puede haber Inegi que los vende también pueden estar en mapotecas como es la universidad instituto de geología instituto de geografía hay varias opciones digamos que la más fácil la más cercana es internet gracias de nada si Sandra relacionado con lo mismo el servicio geológico ha generado sus propios mapas geológicos e Inegi también ha generado sus propios mapas geológicos y si fuera el caso unos son más no diría mejores que otros pero unos crees que sean más adecuados para consulta en términos de lo que nosotros necesitamos aquí en conservación o son exactamente iguales o que hay lo voy a poner así son tiempos solamente empezamos a trabajar con mapas topográficos de la defensa porque no había nada más que la defensa y eran estratégicos y había que hacer peripecias para conseguirlos después siguió Inegi después apareció el servicio geológico son diferentes versiones y la chamba para uno es compararlos y ver qué fuentes son las que tienen y si son convenientes para uno o no entonces no necesariamente los del servicio geológico son los mejores o ser los más modernos no necesariamente no necesariamente en teoría han consultado las fuentes existentes incluyendo las que Inegi pudo darles para mejorar los planos humanamente no necesariamente es cierto sobre todo cuando haces el detalle de una pequeña área de un sitio geológico ¿alguien más? pues gracias por no lanzar jitomates ni la 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 la